Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Estamos retomando aquí la decena de los 90. Camino a los 100 episodios, los primeros 100 de Espacio Cultural. Y bueno, estamos aquí con una artista, con una creadora que es de Morelos, de Cuernavaca. Y bueno, estamos aquí con la fortuna de tenerla en Tapachula, al menos por un tiempecillo. Y bueno, tuvimos la oportunidad de participar, de coincidir en un espacio de trabajo muy bonito, muy amigable y muy sorprendente, precisamente por todo lo que vi de cómo trabajaba Zareli. Entonces, me gustaría preguntarte cómo te encuentras en esta ocasión. Muy bien, gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí contigo, que me invitaste a conocer tu proyecto, que ya me contaste un poquito cómo empezó. Y sí, pues tuvimos la oportunidad de encontrarnos en este proyecto humanitario y conocernos aquí en esta calurosa ciudad de Tapachula, que hoy estamos a 37 grados. Entonces, eso está bueno, está bueno conocer, toparnos en el camino conjunto que tiene estos mismos intereses culturales y artísticos. Ándale, y pues precisamente son esas las razones, los motivos por los que el podcast se ha detenido principalmente el mes de diciembre del 2023. Pero bueno, este 2024 vamos a superar los 100 capítulos, vamos a llegar a no sé cuántos, pero vamos a superar los 100 capítulos, eso sí estoy muy seguro. Y vamos a seguir aprendiendo y preguntando acerca de cómo son las historias de vida formativas también y de experiencia de todas las artistas y los artistas, que al final de cuentas, pues para nosotros es parte del bagaje, son parte de las dudas que cualquier artista, persona creadora o que quiere intentar hacer eso, se puede preguntar, puede tener y pues qué mejor que la experiencia de las personas que ya estuvieron pasando por esas situaciones. Entonces, Arely, tú estudias artes plásticas, ¿cómo fue ese comienzo? ¿Qué te llevó hacia allá? ¿Cómo es más bien toda esa relación desde tu infancia o desde que tú consideras que empieza tu conexión con el arte? ¿Cómo ha ido de viniendo hasta esa decisión de estudiar artes? Ay, mira, ese inicio fue bien caótico, bueno, yo desde chiquita fui siempre muy creativa, entonces me acuerdo que en la primaria gané concursos de dibujo, concursos estatales, y yo era super fan de cositas, el programa este de cositas, y él llegaba después de la escuela y hacía todas las manualidades de cositas y así siempre andaba como muy creativa. Y entonces eso me llevó como a explorar lo que quería estudiar ya de grande, y una de las opciones era gastronomía, pero ya que estuve ahí, o sea, ya me metí como un poco a eso, vi que no era lo que yo quería. Y yo soy muy mala en matemáticas, Rafa, siempre, es que ya sabes que todos los que somos creativos como que el hemisferio izquierdo acá está bueno, pero el derecho no, entonces yo era muy mala en matemáticas, así de llorar, o sea, acababa puro siete, seis. Y cuando ya salí de la prepa, que todo el mundo me preguntaba, ¿qué vas a estudiar? Yo me metí a la página de la universidad, porque yo estudié en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Entonces me metí así a ver todas las carreras de llegar a las humanidades, ahí encontré artes, y me puse a checar el plan de estudios y vi que no había ni una sola materia de estadística, matemáticas, nada. Y luego encontré otra que era la de idiomas, y yo en ese entonces estaba estudiando francés con una francesa, y dije, bueno, tal vez podría ser traductora o algo así, pero ya definitivamente cuando vi la lista de materias de dibujo, escultura, dije, esta carrera es la mía. Entonces, pues me gradué de la preparatoria, y entonces le dije a mis papás, quiero estudiar arte. Y entonces mis papás se quedaron con cara como de, ¿qué es eso? No sabemos, claro, porque para esto, yo entré, yo soy de la generación 2010, y la carrera se inauguró en el 2000, o sea, era muy nueva, tenía 10 años la carrera. Estaba chavita. Entonces poca gente sabía qué era estudiar arte, y menos mis papás. Mi papá es psicólogo de la misma universidad donde yo estudié, entonces eso fue la apertura que a mí me permitió estudiar eso, porque mi papá me dijo, bueno, si eso es lo que tú quieres estudiar, nosotros te apoyamos a echarle ganas. Y entonces, súper bien, o sea, apliqué para mi ficha y me quedé en el primer intento, y así es como llegué a la universidad, a la Facultad de Artes. Y pues esos fueron mis inicios. Pues cuando inicias la carrera, obviamente tienes el tronco común, y ya yo ahí conocí materias como la animación, la fotografía, todo eso, y ya me di cuenta de que yo quería irme como por la línea de las artes clásicas, y mi especialidad es el grabado. Entonces hice muchos tipos de grabados y muchas técnicas, y me encantó, pero tuve la ventaja de que yo todavía estuve en un plan de estudios, donde podías tomar clases optativas y no optativas de lo que fuera. O sea, yo un día tomaba de foto, y al otro día de animación, y al otro día de escultura. Entonces tuve mucha variedad de materias, que la verdad es que me ayudó porque no me quedé solo en el casillado, en una línea. Entonces, así fue como inicié, estudiando en la Facultad de Artes, sin ningún tipo de matemáticas. No, tremendo. Fíjate que hay muchas cosas que resaltan por aquí. Por ejemplo, esta diferencia que decías del plan educativo. No importa en qué disciplina estés, cubre esa hora de taller. O sea, tú vete a pintura, a lo que sea, pero cubre esa hora, esa tarea. Entonces, eso para mí implica regalarle o prestarle cierta libertad, disposición a esa persona que se está formando como artista, de tener el criterio de decir, bueno, puedo expandirme o puedo limitarme, y decir, bueno, pues por aquí, mejor me quedo engrabado, si por aquí soy bueno, pues para que me muevo para otro lado. Pero esa oportunidad de tener la decisión de decir sí a todo o a cualquier cosa y decir, bueno, yo quiero nada más esto, pues es una diferencia a la que te decía yo, por ejemplo, ¿no? Cuando yo dije quiero la optativa de artes visuales y no se podía porque solo había música, pues es como de que, pues, no me preguntes entonces qué quiero de optativa, ¿no? Sí, porque no hay opciones. Sí, no hay una optativa, pues, o sea, entonces... Claro. Y fíjate que hablando de eso, ahí en la universidad, yo, por ejemplo, tomé unas clases como de justo visuales, o sea, video y foto, y no me gustó, o sea, no me gustó, entonces la verdad es que no volví a tomar nada, por ejemplo, la animación 3D, el programa Maya, para mí fue un dolor de cabeza terrible, le lloré, me acuerdo que la única animación que hice en mi vida, el monito así caminado todo raro, entonces yo, por ejemplo, tomé la decisión, yo no estoy hecha para las visuales, ¿no? En este caso, o sea, no quiero nada de edición, no quiero nada de animación, entonces eso me dio la oportunidad justamente de decir, quiero plásticas y especializarme en estas ramas, ¿no? Porque había esta apertura. Actualmente no sé cómo funcionan las optativas o el plan de estudios de la universidad, de mi facultad, pero sí es bien padre tener la apertura a elegir, a probar de todo un poquito y a luego poder tomar la decisión de especializar. Bueno, y hablando de esa toma de decisiones, pues investigando un poco aquí en internet acerca de ti, de tu historial, de tu impacto en el mundo. Tu impacto en el mundo. Sí, no, no voy a revelar ninguna página, pero son diarios, son diarios nacionales y locales también, pero bueno, estaba viendo que tenías un muy buen bagaje, aparte de la experiencia que mencionaba al principio, trabajando con infancias y adolescencias, pues has tenido una muy buena experiencia siendo tallerista, no solamente en este tipo de situaciones donde nos encontramos ahorita, pero pues un poquito más amigables, más favorables para poder desarrollar como tal esa cuestión de la experiencia artística, y no tanto como una cuestión de nos afemos de todos los problemas y relajémonos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tú llegas a decidir trabajar esa cuestión? Porque también hay otra línea que después vamos a retomar, ¿no? Que es esa cuestión de tu marca. Entonces, ¿cómo es que empiezas a tomar este primer camino que estamos mencionando? Ese estuvo muy interesante. Yo, por lo mismo de que, es que yo soy una persona muy emocional, muy melancólica, o sea, soy artista. Tú lo sabes y todos los que nos escuchan y nos ven conmigo. Entonces, yo no puedo lidiar mucho con el estrés, y me llevé la carrera muy lento. O sea, yo en lugar de meter de seis, siete materias, me llevé de a cuatro, tres. Entonces, mi carrera se extendió un poquito, y eso me permitió que yo pudiera tomar un último semestre en Argentina. Yo me fui a estudiar al último semestre en Argentina. Y ahí tomé mi primera clase de cerámica. Ese fue mi primer acercamiento. Pero también dentro de esas materias que tomé en Argentina, estudié un diclo, no, no es un diclo, un seminario llamado Arte, Educación y Discapacidad. Entonces, yo estuve durante unos meses aprendiendo y conociendo mucho sobre la discapacidad, tanto en infancias como en adultos, y cómo se plasma a través del arte o en programas artísticos. Entonces, cuando yo regreso a Argentina y me graduo, el primer trabajo así, mi primer trabajo, mi primera chamba, mi primera chamba fue en el programa de educación especial de la Secretaría de Turismo y Cultura. Entonces, haz de cuenta, yo regreso a la Argentina en el 2015, me graduo, termino ya todas sus materias. Bueno, eso fue septiembre, octubre, noviembre. Diciembre estuve desempleada todos esos meses, yo ya estaba así joven, no, me arrepiento de lo que... Tenía mucho miedo de no encontrar mi primer trabajo. La administración. Entonces, eso también es algo que quiero dejar aquí de mi evidencia. Si ustedes están graduando de la Facultad de Arte, si sienten que no van a encontrar trabajo, sí van a encontrar muchísima chamba. Va a tomar unos meses, pero es lo normal. Entonces, encontré mi primera chamba, que fue en este proyecto de educación especial con la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos. Y era un proyecto con el DIF, en el que nosotros íbamos a todos los camps, que son los centros de atención múltiple, donde hay niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Síndrome de Down, discapacidad intelectual, de todo tipo, física. Entonces, ahí nosotros íbamos a dar talleres de arte, o sea, pintar, jugar, bailar, con todos esos NNA con discapacidades. Entonces, ese fue mi primer acercamiento, y yo ya quedé, digamos, en el catálogo de artistas o trabajadores para la Secretaría de Cultura. Y entonces, ese fue, bueno, terminó ese proyecto, y ya luego ahí me dijeron, oye, tenemos más proyectos con escuelas, con ayudantías, con pueblitos, así. ¿Quieres entrarle? Yo le dije, súper, sí. Y entonces me empecé a capacitar. Ahí conocí UNICEF, ahí conocí a María Morfín de La Jugarreta, ella nos empezó a capacitar en participación infantil. Y bueno, eso me ayudó mucho a crecer profesionalmente y pues como persona también. Y ese fue mi primer acercamiento a los talleres. Ahí fue donde aprendí, bueno, aprendí muchísimas cosas entre ellas, pues ser horizontal con los niños y las niñas, estas palabras muy de la escuela de no, y cosas a fuerza, obligadas. O sea, todos esos paradigmas que traemos se quitan cuando aprendes y conoces más. Entonces ese fue mi primer acercamiento a los talleres. Y ya después, pues, ingresé, bueno, empecé a participar en programas como Papá lo que me usó el niño, en el DIF, en el Instituto de la Mujer, no sé, lugares privados en colegios suizos, o sea, lugares donde ya mi trayectoria, la verdad es que gracias a Dios y a todos estos conocimientos, me han llevado ahí. Entonces ese fue mi primer acercamiento a talleres. Y fue gracias a una materia que tomé como optativa en otra universidad. Padrísimo. La experiencia de viajar siempre transforma, por más pequeño que sea el trayecto hacia donde viajes, siempre transforma ese tipo de cosas. Entonces, mira, fíjate que ahí me encuentro con muchas vicisitudes, porque digo, wow, o sea, sí es esta parte de la línea de los talleres, pero también es esta parte que hemos platicado con diferentes personas que han estado en el podcast y que, por ejemplo, dan talleres y también se dedican a su proceso de creación artística, ¿no? Y muchas personas dicen, no, es que mis talleres no impactan o no van en la misma línea que mis creaciones, ¿no? Van a un tema súper diferente. Y hay otras que se mezclan, que se entrelazan y que se acompañan. En este caso, tu proceso creativo, ¿cómo es que se impregna del trabajo de tallerista, del trabajo de estar ahí facilitando estas cuestiones del arte y de estar promoviendo esta situación? Mira, lo que pasó es que yo me quedé atascada ahí. O sea, eso también es una cosa que no tenemos que hacer. Una recogilación que les doy. O sea, yo me quedé en los talleres y muchos años, o sea, estamos hablando de seis años, o sea, desde que me gradué hasta apenitas, yo estuve solo tallereando y trabajando, talleres, talleres, y entonces toda la parte artística la dejé olvidadísima, olvidadísima. Entonces, yo no estaba produciendo nada. O sea, la gente me preguntaba, oye, ¿y tú aparte de esto qué te dedicas? Y yo, pues nada, nada más doy talleres. Ah, bueno. Entonces, en pandemia, que creo que es donde muchos tuvimos nuestro despertar, me puse a pintar. O sea, eso fue apenitas, pues hace cuatro años. Yo me hice un viaje a Indonesia, que fue uno de mis, este, los voluntariados, porque a mí me gusta hacer voluntariados. Entonces, fui a Indonesia en 2020, me agarró la pandemia ya. Y entonces, cuando regresé, no tenía ni chamba, ni dinero, ni ganas de vivir. Es nada de inspiración, nada. Sí, no, pues después de estar... Pues es que imagínate, todos estábamos así, choqueados con la pandemia. Entonces, yo más que desde ahí, estaba como que no sabía qué onda, qué había pasado. Entonces, no teníamos trabajo ni nada, y ahí es donde empecé a pintar. Ahí surgió mi otro, mi nombre, que es Heroica Mundo, que es el nombre que uso para firmar mis pinturas. Y entonces, un amigo me escribió, me dijo, oye, me pintarías un perro, mira, mi perro se murió. Así. Sí, ¿cuánto? A ver, costos, 500 pesos. Sí, si quieres te lo mando hasta allá, porque él es del norte. Y 50 pesos te cuesta mandarlo en Correos de México. Va. Entonces, se hace ese business. Le encantó el perro, se lo mandé. Bueno, y entonces subo una foto a Facebook y entonces empiezo a recibir un montón de mensajes. Ah, yo también quiero uno, que no sé qué. Hice uno enorme que lo súper malbaraté, porque eso sucede cuando estás empezando, ¿no? Que dices, ay, si no sabes cobrar. Y más si no tomaste materias en la universidad, como de gestión. De matemáticas. Sí, de matemáticas. Todo lo que no quise tomar, hoy me hubiera servido, ¿no? No, estas materias que te enseñan como justo costos de tu obra, beneficios, bla, bla. Entonces, como yo no tenía ni idea, vendí muchos cuadros ese año de mascotas. Y entonces ya ahí me di cuenta de que la gente lo estaba pagando muy bien. Y, bueno, ya aumenté mis costos. Actualmente es algo que sigo haciendo. Ya tengo algunos pedidos acá por Chiapas. Exacto. Pero, bueno, esa fue la primera línea. O sea, a mí me tomó muchos, muchos años tomar valentía o el valor para poder dedicarme a eso. O sea, yo estaba como casada con la idea de que tenía que ser institucional. O sea, si yo estoy trabajando aquí en la Secretaría de Cultura, aquí me quedo. Porque no había organizado mis tiempos. O sea, yo estaba en talleres y me daba pereza, no comprará material. O sea, es también algo como de disciplina. Entonces, ya una vez que empecé con el proyecto de las mascotas, ya eso arrancó. Y ya llevo varias piezas. Mis pinturas de heroica están en Estados Unidos, están en otros países, están aquí en México, en varios estados. Entonces, mi proceso realmente no tuvo nada que ver con mi trabajo como tallerista. Nada. Y mis talleres que yo doy con los niños y niñas, todos son de identidad. Hacemos autorretrato, hacemos el cuerpo, quién soy yo, mis emociones, mi entorno. No tiene nada que ver con mascotas tampoco, ¿no? O sea, lo que voy, lo que tú preguntas. O sea, no están relacionados ni mis talleres, ni mi obra. Pero, pues finalmente fue que no tuve trabajo como tallerista, lo que me llevó a producir como artista. Y así fue como nació la primer marca, bueno, mi primer seudónimo que es Héroes de la Mundo, que es mi marca, mis pinturas. Y ya, o sea, realmente ahora mis talleres que yo doy, muy pocos son técnicos. O sea, realmente yo ahí no estoy como enseñando a los niños a pintar y colores primarios y colores secundarios, porque no va por ahí. La línea de mis talleres son de identidad. Entonces, no me da ni siquiera el tiempo. Son talleres de dos horas, donde no te dan dos horas el tiempo de haber toda la psicología del color. Entonces, realmente nos enfocamos en... En practicar, en hacer. Sí, en hacer algo así, algo que les mueva y que puedan tener un resultado. Entonces, ese fue el primer acercamiento. ¿Eso es correcto? Sí, sí, perfecto. Está bien padre toda esta historia que comentas, porque hay varias situaciones que voy rescatando. Por ejemplo, esta situación de lo que decías, ¿no? Hay muchos artistas, muchas artistas aquí en el podcast que también caen en lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en esta cuestión de, ¿sabes qué? Hay que ser valiente, hay que tener las agallas o esta cuestión de la confianza en uno mismo, en una misma, para poder desarrollar las cosas que estamos haciendo, ¿no? Y sobre todo mostrar algo que sientes tan íntimo, ¿no? Como una pintura, un dibujo, una canción, un poema, etcétera. Y en ese sentido, pues, yo pienso más que siempre ha sido como por cómo se ve el oficio o el trabajo del artista, ¿no? Y a mí siempre me saca de onda que digan que se mueren de arte porque yo nunca he visto a Lady Gaga, o sea, así en la calle, ¿no? Pidiendo limosna, o a Dua Lipa, o por mencionar a las artistas, los artistas más pop, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues, es lo que escucha toda la gente, ¿no? Y el referente de un artista, pues, no creo que sea... La neta, un compa que esté por aquí, ¿no? Claro. ¿Neta quieres ser como Rafael Quintero que está allá en la calle? No creo que ni siquiera reconozcan al artista que está en la calle. A eso me refiero de que más bien es una cuestión que sea estigmatizado, y que, pues, también para nosotros nos cuesta romper, si desde chiquitos, a pesar de tener esta cuestión, de tener la relación con el arte, de poder participar, de recibir talleres, aprender, formarte en eso desde primeros años, a pesar de eso, pues, hay muchas familias que dicen, bueno, pues, sí, siempre le di talleres, pero no quería que se dedicara a eso, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues, siempre van rompiendo con eso. Y me encanta cómo llevas esta historia de actividad artística, porque precisamente me encanta esta cuestión de... Bueno, el arte, sí, pero me sirve a partir de muchas cosas, ¿no? El arte lo enseño a través de mis talleres, lo practico a través de mis talleres, pero, ¿sabes qué? Llegó un momento en el que ya no podía dar talleres y, pues, todo mi tiempo lo invertía en hacer eso, en realizar eso. Entonces, pues, ya tengo el tiempo para poder realizar otras cosas y me dedico a crear las cosas, ¿no? Porque tengo esa capacidad, esa habilidad, y, pues, la intención y la necesidad también, ¿no? Al final de cuentas. Que está padre, porque, ¿lo ven? El arte resuelve necesidades, ¿sale? Aunque sean temporales, aunque sean por momentos, pero también se logra, también se logra todo el éxito, ¿sale? Entonces, no hay que dudar de eso. Y yo creo que ahí, Rafa, hay una cosa que a lo mejor muchos pensamos que para empezar tienes que invertir un montón. Yo era una de las cosas que pensaba, como que no empezaba a pintar porque no tenía un cañón, no tenía 40 pinceles, no tenía... O sea, realmente, y no los tengo todavía. Ya tengo 40 pinceles, eso sí, pero el cañón todavía no lo tengo. Pero a lo que voy es que yo empecé así con tres pinceles O sea, la primera pintura fue con tres pinceles un bastidor que tenía ahí viejito de la universidad lo limé, bueno, sí, lo lijé, lo repinté, así que habla y realmente no ocupé, así, bueno, ocupé 300 pesos de impresión. O sea, como que tenemos también esta idea como de que si quiero empezar, quiero empezar en grande y muchas veces, o más bien está demostrado que iniciar desde chiquito, o sea, desde lo cujito, que puede resultar... Ya con el tiempo, ahora que ya pasaron cuatro años, yo tengo ya todo un espacio donde tengo todo lo de la marca, todo lo de los materiales que se ha ido dando justo porque inicias así, con pequeños pasitos y ya luego va creciendo. Entonces, hay que perder el miedo y empezar como sea, pero empezar. Exacto, por eso me gusta siempre que hablamos de esto, pues, se menciona como procesos, ¿no? O sea, no es como de que ya llegaste, ¿no? Ya es artista y ya no hace más. O sea, no, es un proceso que tú tienes que estar llevando a lo largo del tiempo y de tu línea vital, pero, pues, de cierta manera, pues, hay que también canalizar esas cosas porque, pues, hay muchas condiciones, ¿no? La familia que nos forma mucho desde la manera en que pensamos hasta la manera en que somos, ¿no? Y hasta, por ejemplo, hay chicos que me preguntan en la secundaria, Profe, ¿es necesario consumir drogas para hacer arte, por ejemplo? Porque esa es la duda que tienen ellos, ¿no? Le digo, va, acepto que siempre ha estado relacionado eso, las drogas y el arte, pero no necesariamente tienes que hacer eso. O sea, sí, quizá lo usan, quizá lo usan para poder ser más sensibles ante lo que están viviendo en ese momento, que van a crear, pero, este, se los dije muy claro, una cosa hay que diferenciarla, ¿no? O sea, o quieres ser un drogadicto o quieres ser un artista. Porque, pues, es una cosa muy diferente que te la pases todos los días drogándote y que muy pocos días crees a que todos los días, pues, efectivamente no haces nada, pero los días que sí te dedicas a crear, pues, te dedicas a llevar un proceso creativo acompañado de esas sustancias, ya sea el alcohol, aunque sea el tabaco, aunque sea el azúcar, porque también es considerada ya una droga, pues, es a lo que voy, ¿no? O sea, pues, quizá Arely necesita una barra de chocolate, un frappé para poder, este, ponerse a pintar, ¿no? Para, al momento de leer. Entonces, este, siempre va a estar relacionado, pero, pues, siempre depende de cómo se quiera relacionar el artista también con esas sustancias, ¿no? O sea, cada quien decide qué meterse y más bien es parte de una cuestión cultural y no del proceso artístico. Claro, sí, o sea, no están ligados y no es parte, no es obligado. Exacto, ¿no? O sea, no es como requisito. No, no, claro. Definitivamente. Pero creo que más bien es por ese prejuicio que estábamos diciendo al principio, ¿no? De que se iban a morir de arte los artistas porque son drogadictos o drogadictas. Y eso es totalmente falso, ¿sale? Entonces, Arely, vamos a pasar con algo, este, un tema igual interesante que también veíamos en internet y que era acerca de una cuestión de producciones, este, de piezas cerámicas, este, bien padre, eh, bien padre, este, a mí me encanta, está súper padre, este, y es una muy buena propuesta, la neta está, este, muy, es sencilla, es muy sincera, y eso me encanta, este, y en ese sentido es, es, es donde te quiero preguntar cómo surge, este, este proceso porque igual vi que estaba acompañado de la experiencia de, de Argentina, pero también me imagino que hay otros objetivos con eso, ¿no? Este, a comparación de los talleres, a comparación de tus piezas, de los perritos y las, y las otras que haces, ¿no? Tienen otros objetivos. Mira, esa marca Chianene, eh, nació porque yo te digo, regresando al 2015 en Argentina, tomé una clase de cerámica y me encantó, lo amé. Y entonces hice unas piecitas que se expusieron y me las traje a México y esa fue mi primera exposición colectiva que expuse junto con unos grandes de la gráfica y la pintura en Morelos que eran mis profesores de la universidad, yo estaba exponiendo con ellos en cerámica y me robaron esas piezas, me las robaron, nunca las volví a ver, o sea, fue la exposición todo, se acabó y un mes después nunca me las regresaron. Entonces, ¿quién sabe quién se quedó mis piezas? O sea, ¿alguien en su casa las tiene actualmente? Ay, regresenlas. No, ¿quién sabe? Ya se perdieron. Y entonces, pues ya, te digo, me gradué, me metí a trabajar en Secretaría de Cultura y dejé ese sueño ahí apartado. O sea, yo siempre había querido hacer cerámica y dejé ese sueño. Dije, bueno, no es ahora, no tengo dinero, no tengo el tiempo, bla, bla, bla. Ahora, pasa pandemia, empiezo a pintar y empiezo a trabajar otra vez y ya empiezo a ahorrar, o sea, empiezo a destinar un ahorro único para Chilla Nelly. Yo ya tenía tanto el nombre como la idea. Yo quería hacer cerámica muy orgánica y muy kitsch, así como de niños y bebés y todo. El nombre, como ya lo viste seguramente en internet porque ahí explico toda la historia, salió de un libro, un libro que se llama La noche que Chilla Nelly salió a venderle su alma al diablo. Es de una escritora que ya murió y cuando yo leí esa palabra Chilla Nelly, que fue hace muchos años en la vecindad, ahí en Cuernavaca, yo dije, ay, está bien bonita esa palabra Chilla Nelly, me encanta Chilla Nelly. Y entonces me la agarré y a mis amigas se empezó a decir Chilla Nelly, Chilla Nelly. Y ahí fue donde yo decidí, cuando yo tengo una marca, la marca va a ser Chilla Nelly. Entonces, bueno, ya. Pasa, estoy yo en las pinturas y entonces veo que el INPI, que es el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, mete una convocatoria para que todo aquel que quiera registrar su marca lo haga con una beca del 90% de descuento. Ay, qué chido. Entonces, si tú quieres una, así decía la publicación, si tienes una marca y quieres registrarla ante el INPI, participa con un descuento del 90% de descuento, bla, 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 bla. Y entonces yo dije, ya se hizo. De aquí soy, necesito registrar Chilla Nelly. No había hecho nada de cerámica, ¿eh? O sea, ¿cómo te explico? Fue el nombre de la marca. Nada más fue el nombre, exactamente. O sea, yo dije, yo necesito registrarlo, porque si alguien más se encuentra este nombre, me lo va a robar. Y yo voy a ser la que se va a quedar con ganas por no animarme. ¿Cuánto dinero necesito? 500 pesos. ¿Los tengo? Sí, perfecto. Entonces yo dije, voy a registrar la marca, aunque no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer, ni cuándo voy a hacer cerámica. Yo solo necesito tener la marca registrada. Entonces, yo dije, tengo que registrar esta marca y ya no sé cómo lo que voy a hacer, pero bueno. Metí mis papeles. Y entonces, ya después de todo este proceso de meter los papeles, yo me quedé en espera, porque pues tienen que seleccionar y no sé qué tanto. Y entonces yo estaba, eso fue, a ver, 2000, estamos 24, en 2022. Ah, perfecto, hace dos añitos. Apenas, es lo que yo a todo el mundo le digo, este bebé es muy pequeño todavía. Entonces yo me vengo a Chiapas justamente a hacer otro voluntariado de muralismo, de pintura mural. Y entonces mientras estoy aquí en Chiapas, que fue en el 2022, me aprueban el registro de la marca y entonces me dicen, ya existe tu marca Chilla Nene, es una marca de cerámica. Felicidades. Y ya así fue como nació el bebé Chilla Nene. Entonces yo ya tenía una marca registrada, mi nombre, con una validez de 10 años. Me costó menos, ¿eh? Me costó 330 y algo de pesos. Ok. Menos de 400 pesos. Y ya soy la dueña, ¿cómo se dice? Pues sí, la propietaria de esa marca. De la marca, exacto. Entonces así fue como nace Chilla Nene. Te digo, yo estaba acá en Chiapas, entonces yo termino mi voluntariado acá en Chiapas en el 2022 y me regreso a Cuerna y entonces ya empiezo a producir cerámica. Yo tengo varias amigas que hacen cerámica ahí en Cuernavaca, que son parte de todo el gremio artístico. Y yo produzco en un lugar que se llama 800 grados. Búsquenlo en redes sociales, tiene buenísimas colaboraciones con muchos artistas. Perfecto. Y entonces en 800 grados empecé a producir las primeras piezas de Chilla Nene y ya cuando empecé a hacerlo en lanzamiento, empecé a organizarlo todo. Yo dije, bueno, yo necesito que esta marca pues ya exista. Y entonces empecé a organizar el lanzamiento. Renté una sala de un museo. Empecé a producir como loca, empecé a pintar. Compré platos de barro, los pinté, los intervíne. Bueno, fue una chamba de meses, eso sí. Y ahí sí ya necesité un poquito más de dinero de inversión. Pero bueno, yo me di cuenta de que si yo no lo hacía, alguien más lo iba a hacer, que eso es muy importante. Si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Entonces mejor hazlo tú y hazlo de la manera que puedas. O sea, yo por ejemplo ahorita, ya tres años después, o bueno, dos años después, porque bueno, esta marca inició antes. La registré en 2022, pero ya desde antes yo estaba pensando las ideas y todo. Entonces ya ahora que estoy dos años después, ya veo mis errores, ya sé por dónde ir, por dónde no. Pero compré mucho material que tengo ahí guardado, que no sé si me va a servir, pero tengo, de verdad no te miento, tengo pilas de platos de barro ahí en casa, macetas. O sea, tengo mucho material que fue una inversión que no voy a ocupar y eso fue un error, pero son cosas que te enseña la vida y pues el proceso que ya dices, bueno, ahora ya sé qué cosas no hacer. Pero si no lo hubiera hecho, pues no, no hay manera de saberlo. Entonces por eso hay que atreverse a hacer las cosas. Exacto. Pero bueno, así fue como nací el Chianene y la lancé. Hubo medios en el lanzamiento, todo ahí la entrevista, que no sé qué. Y entonces empecé a vender las obras y ya mis piezas ya se mueven también en todo el país. No he exportado el Chianene, me han pedido Chianene de Estados Unidos, pero como es cerámica y ya es otro tipo de embalaje, o sea, ya es mandarlo en un paquetito bien bonito y que no se rompa, aumentan los costos. Bien protegido. Bien protegido. No toda la gente quiere pagar 200 pesos de un envío. Exacto. Entonces, eso es muy importante pensarlo. Pero bueno, así fue como nació el Chianene. Aquí traigo un sticker de Chianene, que voy a tratar de acercar, a ver, voy a acercar aquí a la cámara, no sé si va a enfocar, pero bueno, por ahí se ve, se alcanza a ver que es un bebé que está llorando. Este logo lo hice yo. Yo lo dibujé en una tableta digital. Toda la marca es de mi autoría. Después voy a mandar unos stickers para que Rafa los tenga por ahí. Exacto. Y así fue como nació Chianene, entonces la verdad es que es un sueño que yo tenía. Yo no soy la experta en cerámica, yo recibo mucha ayuda de los, bueno, del estudio de 800 grados. Mi amiga Aurora, ella es la máster de la cerámica y ella es la que me ha ido audeando en el proceso. Ok. Entonces, yo no sé mucho de cerámica, pero la estoy aprendiendo y la verdad es que sí quiero que esa marca crezca. Desde ahorita yo, bueno, yo termino mi proyecto aquí en Chiapas, regreso a casa. A centrarme justamente en Chiapas, a seguir produciendo obras, a mover la pieza en Ciudad de México y Cuernavaca. Y bueno, así es como nace ese bebé. Perfectísimo. Me encanta cómo hemos platicado acerca de todo un poquito. Y cómo surge esta cuestión que yo puedo rescatar, por ejemplo, que mencionabas y acertadamente lo dices. O sea, si tú no utilizas tu idea, alguien más la va a utilizar. Que, por ejemplo, lo que veíamos, bueno, lo que yo observaba con mis compañeros, compañeras artistas que estábamos en el medio, que de repente había una situación como de, es mío, o sea, es mi proyecto, mis ideas. Y de repente habían como unos grandes abismos entre artistas porque pues cada quien decía, ¿no? Que tenía su trinchera y todo eso. Cada vez se ha ido quitando eso porque la neta, pues, hemos sido nuevas generaciones las que hemos cambiado. Ese hábito más bien de estar mamoneando y diciendo, ay, sí, mis ideas, mi proyecto y la cosa. ¿Sabes qué? Si lo tienes, hazlo. Claro. Y desde ahí partimos, ¿no? O sea, vamos a platicar de lo que tenemos, ¿no? O sea, yo para qué quiero saber tus ideas de proyectos que no has hecho. Claro. En realidad, entonces, pues, también en eso se enfoca el espacio cultural, ¿no? Entonces, Arely, pasemos a las preguntas finales. Claro. Me encanta esta cuestión de la invitación. Ya es una parte de la recomendación. Yo quiero aquí, ay, perdón. Sí, sí, adelante, adelante. Lo que quiero mostrar de Chillanene, es que a lo que yo quiero mostrar, justo lo que tú dices de las ideas y de las alianzas y todo eso, todo el mundo ya sabe, o creo que todos sabemos, Rafa, que nadie está descubriendo el hilo negro de nada. O sea, lo que nosotros estamos haciendo ahorita ya lo hizo un montón de gente y en todo el mundo, ¿no? Y seguramente en alguna parte de Alemania o de Sudáfrica o de algún lado hay alguien haciendo la misma cerámica que hago yo, sin conocernos y sin copiar ideas. Entonces, las alianzas casi siempre son, o sea, es lo que nos va a llevar a lograr las cosas en lugar de cerrarte. Aquí tengo unas piezas de Chillanene, no en físico porque están allá en casa, pero tengo estos platitos. Que igual vamos a compartir las imágenes aquí dentro del podcast para que podamos observarlas. Entonces, ahí, entonces, en la edición, en la edición se va a ver. Pero mira, te quiero enseñar uno de los platitos que están ahí. Está perfecto. Ahí, este, la magia de la edición van a ver los platitos. Sí, sí, lo estamos viendo, aquí se va a ver. Ah, perfecto. Este tipo de piezas, pues son cosas que yo pinto a mano con pintura cerámica. Y ahí si le das, si lo haces chiquito y le das slide, vas a seguir viendo más piezas. Entonces, realmente no es, no se trata como de que tampoco te enfrasques en que tengo que invertir un montón para empezar mi marca. Y tengo que ser único y especial y hacer algo que nunca nadie ha hecho. Porque si no soy un fracasado, no. O sea, realmente, si tú quieres empezar a hacer así pasos para refresco, haz un paso para refresco y vende. Va a haber alguien que siempre te lo va a comprar. Tu tía que quiere apoyarte, tu novio que quiere apoyarte, una viejita que le gustó. O sea, siempre va a haber alguien que te va a comprar la pieza. Y por eso hay que aventarse a emprender y sobre todo las alianzas. Si yo estuviera cerrada, ay, yo no voy a trabajar al estudio porque ahí me pueden robar mi idea, porque hay más artistas. Nunca vas a llegar a ningún lado. Exacto. Nunca vamos a llegar a ningún lado. Entonces, es bien importante esto que tú dices, Rafa, de compartir proyectos, de compartir visiones. Eso te ayuda un montón. Yo tuve en el proceso amigas que me dijeron, mira, Are, no hagas esto porque no te conviene, o sea, monetariamente vas a perderle. Haz esto, vete a tal lado, compra tal cosa. Entonces, está bien chido trabajar en alianzas porque te ayuda y ves cosas que tú no estás viendo con tus ojos artísticos. Exacto. Ahí ya, chequen Chiyaneli. Ándale. Pues sí, efectivamente, siempre dialogar con las demás personas, pues te abre el panorama un poquito, ¿no? Son experiencias que te dan. No precisamente es eso lo que te va a pasar, ¿no? O sea, Arely dice, sí, explota tus ideas, pero no precisamente quiere decir que ella te garantiza que va a suceder el éxito, ¿no? O sea, te está diciendo inténtalo. Claro. Porque de eso se trata, ¿no? De intentarlo. Y al final de cuentas, pues siempre se viven más las derrotas, los malos momentos que las victorias, ¿no? Siempre es como de que, ah, gané muchas felicidades y luego ya no tienes nada, ¿no? Tienes que seguir consiguiendo otras cosas. Claro. Entonces, pues siempre se trata de eso, ¿no? Hay más de un sueño. Yo creo que dormimos más de una vez en nuestra vida. Entonces, como para tener un sueño y decir, ay, si no tengo esto, no tengo nada, es bien cañón. Y a veces, pues, ese es el miedo que no nos deja desarrollarlo, ¿no? Prefiero tenerlo como sueño a verlo realidad y que no sea un sueño como yo lo pensaba, ¿no? Y a mí me tomó más de 10 años. O sea, reflexionando en eso, yo salí en el 2015 y ya me fui muy al extremo, ¿no? Menos de 10 años, pero sí. Bueno, me refiero, no me tomó un año. O sea, me tomó muchos años de pausa. Exacto, toma tiempo. Toma tiempo, exacto. No es como que ya te graduas y automáticamente, uh, vas a ser ilustrador máximo y el insebranista máximo. ¿Hay casos? Hay casos, claro, prodigios de muchos que nos dan envidia. Ah, ja, ja, que... Pero no todos los casos son así. Y ya estaban trabajando con Adidas y Nike y así, ¿no? No manches. Pero no, no es mi caso y yo creo que no va a ser el caso de la mayoría. Si estamos en la media, pues, te va a tomar muchos años. Y el chiste es que no canceles esos sueños, o sea, no los entregues y que te esfuerces lo máximo ya una vez que empieces a darlo, ¿no? Pero bueno, sigamos con las preguntas. Ándale, vamos con las preguntas finales. ¿Cuál es tu color favorito, Arely? Mi color favorito es el azul de urquiza. ¿Esa? Bueno, esta pregunta siempre está bien divertida. ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito. Siempre digo que los perros, el perro. Bueno, este, te la cambio el animal con el que te puedes sentir identificada. Ay, mira, hay unos perritos que se llaman perritos de la pradera. Ok. Que es de, como que es este timón, de timón y puma. Sí, 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 sí. Estos así, estos perritos, esos me encantan. Ok. Es todo muy mono y así, todo muy distraído y todo. Perfecto. Música preferida. Música favorita. Ay, de los 70s, 80s, 90s, por ahí. O sea, Ava, también de los 50s, soy bien fan como del jazz y del blues. Tilly King, este, Nina Simone, Arita Flanglin, todos esos músicos así, masters. Soy bien fan de esa música. Y ya, sí, más reciente, pues Coldplay, que es una de mis bandas favoritas, muy plásticas y muy noventera, popera. Yo sueño en popera. La roquera, así, la verdad es que no tengo así como un, un, cosa más. No está bien metida, pues, mi compa, en la música. No, yo me dan en todo. Sí, exacto. Lo que sí no me gusta, la verdad, es salsa y banda y esas cosas. ¿En serio? No me gusta nada. Pero ya lo intenté, ya intenté que me guste, pero no, no me gusta. Entonces, la verdad es que me gusta todo tipo de música. Ok, perfectísimo. Ahora viene un ejercicio bien bonito. Ok. Este, que no tiene ni 10 episodios que lo hemos utilizado, pero bueno, te doy diferentes elementos y tú los, este, vas ordenando jerárquicamente de acuerdo a como tú creas. Ok. Te doy el elemento del color, forma, técnica y textura. Si quieres agregar algún otro elemento de tu proceso artístico, lo puedes agregar. Pero, ¿cómo empezarías tú una obra? Te lo repito, color, forma, técnica, textura. ¿Color, forma, técnica y textura? ¿Cómo inicio? ¿Cómo los ordenas a la hora de hacer algo? Ajá, ok. ¿Técnica siempre? Ok. Es que estoy... Este ejercicio está muy... Ay, siento que tengo que tomar notas a ver un lápiz para verlo. A ver, no, ya me arrepentí. A ver, otra vez. ¿Color, forma, textura y...? Técnica. Técnica. ¿Cómo inicio una obra? Ajá. No, a ver, color. Primero color. Porque regularmente, cuando es por encargo, siempre les pregunto, ¿cómo quieres ver a tu mascota? ¿Qué fondo quieres hablar? Entonces, siempre eso me... Ok. Pues, si quiero el perro así y el fondo rosa. Ok, ya. Eso ya me visualiza, ya me da el resultado, pues, lo genero en la mente. Vale. ¿Forma, técnica y textura? De ahí forma, porque si es pintura, siempre pregunto. Bueno, ya sé que es una sola forma. En este caso, es un cuadrado, un rectángulo. Y ya me está arrojando la forma, ¿no? Después, técnica, pues, siempre es... Pues, lo chido de la pintura es que hay de dos. Bueno, si es pintura tradicional, o hay acrílica o hay óleo, ¿no? Entonces, ya, este, creo que la técnica es como... De ahí va en el tercer lugar. Y en último, textura. Eso. Sí, definitivamente casi no. Yo creo que esa parte iría más cuando hago cerámica. Ok. En la cerámica casi siempre pienso que mi proceso va primero en forma. Porque, ¿qué quiero hacer? Entonces, si es un plato, si es un vaso, si es un cenicero. Entonces, siempre pienso primero, ¿qué quiero? Y después iría al color. Que Chillanene tiene... O sea, una de las bases de mi marca es que el color marrón, que es como de la identidad mexicana o indígena, tiene que estar muy presente. Por eso me gusta trabajar con barro, porque es café y así. Entonces, siempre los Chillanene son morenitos, son cachitoncitos, así, color tierra, color barro. Bien curiosito. Ajá, entonces, ahí va el color. La forma, pues ya... Ya la dije la forma. Ya la veía. Y textura. Ya, fue la primera, sí. Ah, ok. Creo que textura era la primera. Bueno, no sé, ya me confundí. Pero por ahí va. Ahí va, esos son los procesos. Ok, perfecto. No sé si estuvo bueno. Sí, estuvo bien. No, 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 estuvo bien. Bueno. Todos nos dan siempre un orden diferente. Ok. Igual y de repente siempre agregan o quitan algún elemento que les pueda funcionar más bien. Ahora, ya nos compartiste un poquito las redes sociales de la marca de Chillanene, pero vuélvenos a compartir todas las marcas que tú tienes, dónde te podemos encontrar en internet y cómo podemos contactarte. Ok. Personalmente, si quieren ser mis amigos en Facebook, me encuentran como Arendt y Mundo. Si quieren seguir las pinturas que hago, es Heroica Mundo. Eso. Eso solo estoy en Facebook. Y ahí sí es exclusivo para pinturas. Ahí es donde tomo pedidos para mascotas y demás. Y eso es todo lo que está en Facebook. Solo estoy en Facebook. Y Chillanene solo está en Instagram. Por ahora solo existe en Instagram y la verdad es que está bien chiquito. O sea, no hay mucha difusión y estoy como muy pausada ahí. Pero es arroba Chillanene MX y ahí solo estoy en Instagram. Y regularmente entre Arely y entre Heroica voy moviendo ahí las publicaciones de Chillanene o cosas. Entonces, ellos son mis redes sociales. Por ahí me pueden encontrar. Checar la chamba que hago. Pedir algún cuadro o alguna pieza de cerámica de baja temperatura. Y así es donde me encuentro. Exacto. Perfecto. Bueno, antes de cerrar y terminar el episodio, fíjate que lo invertimos. Siempre pedimos las redes sociales mero al último. Pero ahora lo invertimos porque has compartido muchísimas cosas que para mí yo puedo resaltar y decir, vale, son recomendaciones que son de oro, que son muy de cabecera y que dices, wow, esto sí necesitas volver a escucharlos y es que ya se te olvidó. Pero siempre pedimos recomendaciones, algún otro mensaje que pueda ser. Siempre vamos de algo que pueda ser significativo o algo que tú quieras compartir que puede ser muy banal, como decir, bueno, ¿sabes qué? Mi recomendación es un libro, una película, una canción, etcétera. Esa recomendación es un espacio libre para ti. Tú comparte lo que tú quieras compartir. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, a ver, las primeras recomendaciones es, nos vamos a ir como por lo romántico, digamos así. Es que creas en ti mismo, o sea, es un cliché, así bien hay que creer en ti mismo. Pero la verdad es que... Pero es básico. Yo me he topado con gente que me dijo así en el proceso de Chullanene y de mis pinturas, como de que, ay, mejor no, ay, piénsalo, ay, pa' qué gastas. Siempre, ¿no? O sea, aparte, pues así somos culturalmente, pues nos cuesta ver al futuro. Y yo muchas veces animé, me animé así como, ¿por qué estoy comprando plato salvado? ¿Por qué estoy pintando? ¿Por qué estoy haciendo cerámica? Pero tienes, o sea, creer en ti es eso, decirle, bueno, pues lo voy a hacer y si se queda ya arrumbado, pues ya ni modo, lo intenté. No va, yo siento que muchas veces no va a pasar. O sea, yo mis piezas, actualmente estaba yo viviendo aquí en Chiapas y una amiga me contactó y me dijo, oye, quiero comprarte cinco piezas de Chullanene. Entonces las vendí, yo hago pavos por transferencia también. Entonces, o sea, se mueven, ¿me explico? No está ahí, está detenido, pero siempre va a haber alguien interesado. Ya que te das a conocer y ya que estás diciendo, hago esto, búsquenme si necesitan, alguien va a estar, ahí está la necesidad y tú estás supliendo la necesidad. Entonces, si tú estás recién graduado de la Universidad, Facultad de Artes, o si estás pensando en emprender, o si tienes miedo porque todos tenemos miedo, hazlo y búscate un buen grupo de apoyo. Bueno, un grupo de soporte, ¿cómo se dice? Sí, un grupo de apoyo. Yo, por ejemplo, tuve que pedir dinero prestado a mis papás, así de, oye, préstenme tanto para invertir, porque realmente pues hay que apoyarse en lo que hay, ¿no? Y ellos así como, ah, sí, pues te apoyamos y ya es algo, una deuda que va saldando con el tiempo, pero hay que pedir ayuda donde podemos. Yo, por ejemplo, me apoyé en el INPI, después apliqué para una segunda convocatoria donde me dieron la imagen corporativa, me regalaron una terminal de pago con tarjeta. ¡Ah, qué padre! Tengo pago con tarjeta, tengo pago con tarjeta, tengo pago con tarjeta, pago en objetivo. O sea, si tú ya estás pensando en emprender y echarle a la producción artística, ya te agarraste al toro por los cuernos, ya estás decidido a hacer tu marca y emprender, hazlo bien. Entonces, infórmate, chécate el INPI, chécate la Secretaría de Economía, todos los apoyos que están dando, que dan las instituciones. Es válido totalmente, no le quita valor a tu chamba, al contrario, te da... O sea, yo, por ejemplo, cuando les contaba, ¡Ay! Me preguntan, ¿y cómo hiciste chillán en el descuento? Me gané esta beca, 90% de descuentas y todos, ¡guau! Entonces, toma todas las herramientas y los recursos que tienes al alcance. Y ya por último es que, pues cuando ya estás produciendo una buena playlist, yo así trabajo con música, les voy a pintar una buena playlist para inspirarte, tomar recesos, darte tu tiempo así, ya hiciste una pintura, ya trabajaste cuatro horas, respeta tus tiempos, porque tú eres la que te paga a ti misma, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando cobro un cuadro, cobro materiales y cobro por hora de mi trabajo. Entonces, si me estoy pagando a mí misma 150 pesos la hora, no voy a trabajar más de tres horas porque ya no me sale. Entonces, te dedico tres horas a la pintura como quiera. Si me clavo ahí, ¡ay! Que no me gustó este ojo, ¿cómo quedó? Nunca acabas. Nunca acabas, te echas diez horas y ya te salió bien caro el cuadro. ¿Me explico a ti? Entonces, todo eso es informarte, saber leer libros, de cuánto debes de cobrar como artista, preguntarle a amigas, oye, ¿tú cuánto cobrarías? Y yo creo que esas recomendaciones son las que te van a llevar por ahí en el camino del emprendimiento. Esto es como para los que quieren emprender, ¿no? Sí, definitivo. Yo creo que mis recomendaciones van por ahí porque es en lo que ya estoy ahorita. Y ya respecto a lo demás, las chambas como de tallerista, ya como en el área de educación, que es lo que yo también hago. Pero, pues eso, o sea, meterte, investigar, leer más, aplicar a convocatorias. Todas las secretarías del país hacen convocatorias para que tú trabajes como tallerista. Entonces, aplicar, capacitarte, todo eso te hace crecer como persona y te va... A lo mejor no lo ves ahorita, te capacitas y a lo mejor en este año no te sirve, pero en tres años te va a servir una capacitación que tomaste en derechos humanos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas serían mis recomendaciones, ¿eh? Para producir y para crecer profesionalmente. Sé que hay que echarle ganas, pero se disfruta y creces mucho como persona. Perfectísimo. Pues, bueno, mira, estoy bien encantado, me surgen más dudas. Ay, claro. Pero yo creo que lo vamos a dejar para un segundo episodio, una segunda parte aquí con Arely. Así como hemos dejado pendientes muchas pláticas, casi 93 pláticas pendientes aquí. ¡Qué padre! Porque sí, definitivamente terminamos cayendo en puntos muy interesantes, muy necesarios de platicar. No precisamente de dar la respuesta correcta, sino más bien de dar una respuesta a partir de la experiencia que tuvo esa persona y compartirla, ¿no? Es ese otro espacio que se brinda aquí en Espacio Cultural, en el podcast. Y, bueno, encantadísimo de conocerte a partir de otra faceta. No saben lo difícil que es aguantarse y no preguntarle nada acerca de su proyecto, de su trabajo como artista durante mucho tiempo y aguantártela hasta este momento para poder recibirlo de manera, pues, de primera mano, ¿no? Ajá, fresca, exacto. Al momento, ¿no? Y reaccionar sinceramente y no saber como por dónde manejar eso. Entonces, me encanta. Me encantó la plática, Arely. Muchas gracias. Sí, definitivamente lo que mencionamos siempre en todos los episodios es mucha luz a los proyectos. No hay que parar de crear. En ese sentido, siempre estamos, ¿no? O sea, independientemente de lo que hagamos, no pares de crear. Siempre hay algo bueno que tiene que salir de nosotros y definitivamente nosotros que tenemos el vehículo o más bien los lenguajes artísticos a la mano, pues, hay que aprovecharlos, ¿no? Para poder compartir eso. Y definitivamente yo creo que tú como artista y yo también lo he experimentado, sabemos que cuando hacemos algo, escuchar el impacto que tienen esas cosas, pues, como que nos dan y nos alimentan un poquito más de confianza, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, pues, nunca vas a poder escuchar un comentario de esos que te alimentan el alma si nunca compartes las cosas. Entonces, hay que hacerlas. Y, bueno, nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, Rafa, por tenerme aquí. Éxito total este podcast que está buenísimo. Suerte en esos 100 episodios que se... Bueno, llegar a la meta de los 100 y seguirle. Eso. Y fue un gusto para mí. Gracias a los que están oyéndonos. Síganos en redes sociales y sigan en el camino de la producción. Ándale, ahí estamos. Hasta luego. Hasta luego. Bye.